Somos una inmensa patria que la historia nos dividió, pero somos la patria grande que se llama Sudamérica, de América Latina. Nunca debemos olvidar la obligación que tenemos para cada uno de nuestros amigos. Si tenemos la razón, la razón siempre es esa. Recién le decía a Lula, a Lula, a Dilma, que me hablaba de Lula, tan feliz estoy de saber de su libertad, que me encantaría que el 10 de diciembre Lula y ella estén acompañando. Dilma, con su credencia de siempre, me dijo, pero eso será prudente. Miren, estar al lado de los injustamente perseguidos es lo que debemos hacer, no es una cuestión de problema. Es una cuestión de obligación moral. Tenemos una obligación moral de abrazar a los perseguidos. Lo que vamos a hacer es levantar la copa y brindar porque Lula está libre, porque América Latina vive y porque tenemos que estar todos unidos. Por eso, brindemos. Saludos a todos. ¡Lula libre!